A ver, no pensé tener que hacer este video, pero ya The Fly me tiene las pelotas por el piso. Desde ya les advierto que este video no va a ser del agrado de todos. Todos tenemos un límite y yo soy bastante paciente. Se lo advertí una y otra vez, pero no me quiso escuchar. Hoy lo voy a exponer, ya que no me voy a poder dormir tranquilo del estrés y la ansiedad que me da este tipo, loco. Primero que nada, aclaro, yo no soy ningún santo, yo cometí errores, fui un canal de porquería en cuanto a clickbait y muchas cosas en el pasado, pero ya hace un tiempo que vengo cuidando los títulos, la información, las fuentes, etc. La información se trata con respeto y madurez. No podés andar por ahí diciendo Amy Rose es oficial para Sonic 3, Metal Sonic estará en Sonic 3, etc. O sea, no saben la bronca que me da que venga gente a comentarme, pero Claudio, Amy está confirmada para Sonic 3. O cuando me dijeron hace poco, no mientas, Shadow ya tiene voz, es Christensen. Loco, en serio, tengan dos dedos de frente. Por esta gente como The Fly, la gente se mal informa de todo. Me podés juzgar por mis miniaturas, te doy toda la razón, pero no te digo en ningún lado que es oficial, que está confirmado, etc. Y si lo hice en el pasado, díganme que ya mismo lo borro, porque me parece una falta terrible. Ahora sí, mi problema con The Fly es que no solo roba a los artistas y no da créditos, sino que se estuvo copiando de mí hace años y lo voy a exponer en este video. A ver, primero que nada, ¿saben quién tuvo la culpa de las miniaturas tipo Netflix? Creo que yo empecé esta tendencia. Cuando se anunció Sonic Prime, tuve la idea de hacer esos videos al estilo Netflix. Todo empezó un 30 de abril del 2022. ¿Qué pasó a los días? El primero de mayo The Fly se empezaba a copiar del estilo Netflix. Lo cual no está nada mal, ¿eh? Yo no soy dueño de ese estilo, pero ese solamente es el comienzo. The Fly robó frases de mis miniaturas y empezó a utilizarlas en todos sus videos. Pero lo peor es que hacía videos muy clickbait, mentirosos, exagerados, absurdos. O sea, a ver, yo reconozco que hacía clickbait y todo, pero esta persona ya se iba al extremo. O sea, es como que ya no tenían sentido sus videos. Yo, por ejemplo, es como que tenía algo de sentido. Es como que, a ver, entre comillas, me podía justificar en los videos de clickbait que hacía antes. De alguna manera, ya que jugaba con la línea entre lo real y lo engañoso. No sé cómo explicar esto. Por ejemplo, esa frase que dice, esto es importante. Es una frase que usa siempre. Por ejemplo, en su último video, me choreó esa y muchas otras frases que ustedes mismos pueden ir a ver. Como el tenemos que hablar o el fin, que la usé en el final del show de Cuphead y el anuncio de que no habría más temporadas. ¿En serio puede haber una persona tan descarada? También hace un año yo ponía una frase en mis videos que decía lo siguiente. Todo para llegar a los 100k. Adivina en quién la utilizó. The Fly usó la misma frase, los mismos colores, cambiando el 100k por 50k. Literalmente hace una copia de todo mi contenido y eso la verdad que molesta mucho porque lo lleva a la exageración. Y después la gente se confunde. Y yo, a ver, tengo en parte culpa, pero tampoco es justo que te metan en la misma bolsa de un mentiroso de miércoles. Y lo peor es que The Fly descarga mis videos y los sube a su canal solamente poniendo la voz. Si querés una segunda parte de este video exponiendo y mostrando esas pruebas, díganmelo en los comentarios porque son muchísimos videos que hizo lo mismo. Por ejemplo, yo ponía ciertas escenas de la película o juego con una división de cámara, brillo, contraste, etc. Y al día siguiente subía un video exactamente con lo mismo que yo. Encima de ladrón, vago. En el pasado también usaba casi las mismas frases que yo escribía en mis guiones. ¿Y saben qué es lo peor? Dios, escuchen esta. Un día yo estaba apurado e hice un video así sin guión sobre la marcha y hablaba a tipo normal. Como saben, tanto The Fly como otros creadores hablamos de una forma diferente porque generalmente estamos leyendo un guión. Bueno, acá yo hablaba como una persona común y corriente. ¿Qué hizo él? El mismo día subió un video hablando como yo y hasta utilizando mis mismas palabras. O sea, miren esto. Me acuerdo cuando se presentó el primer tráiler que lo reaccionamos en directo. Aún me acuerdo cuando salió el primer tráiler que todos estábamos... Los días se hacen eternos. Es como, a ver, ¿será otro fracaso más? ¿Será otro juego más? A ver, sé gente que los días se hacen eternos realmente con esto de Sonic Frontiers. A ver, muchos tenemos la duda de si será un éxito, si será acaso otro fracaso más de Sonic. La verdad que hay mucho, pero mucho más para exponer de esta persona. Estoy cansado, loco. ¿Me odian por cómo fui? Está bien, lo acepto porque tienen toda la razón. Toda esta gente que hizo los videos, tienen razón. Tengo que aceptar que hacía clickbait horrible. Y para algunos lo sigo haciendo, aunque realmente intento cambiar. Realmente intento de a poco, porque yo siento que si cambio la miniatura muy de golpe, es como que el público no me va a reconocer. No sé, es como, a ver, es un tema de ansiedad, de un montón de cosas en la cabeza. No querés perder el público, te da miedo de esto, de lo otro, etc. Y otra cosita, obviamente que yo lo hacía por plata. The Fly te puede decir, no sé, que capaz lo hace porque le gusta, etc. Pero yo lo hacía por plata y no tengo por qué esconder eso. O sea, somos gente grande. Para mí este es mi trabajo. Entre una y otra cosa. La verdad que, a ver, mi vida personal es muy larga. Pero bueno, al final, por cuestiones de la vida, quién sabe, termina acá en YouTube. Y bueno, lo hacía por plata. Obviamente el clickbait me funcionaba. Pero actualmente, en este año, quiero cambiar totalmente. Por ejemplo, ahora que pongo de que la imagen no es oficial, es como que voy a bajar en tasa de click, etc, etc. Ya lo experimenté en estos días, pero no me importa. O sea, yo quiero estar limpio. Pero bueno, a ver, por favor, no me metan en la misma bolsa de una persona que no da créditos, que no pidió disculpas como se debe, que no borró las miniaturas que le reclamaron. Pone oficial a cualquier maldito rumor o filtración. Dios, ni yo, en mi momento más desesperado o que más necesitaba plata, hice eso. Literalmente, para un poco. La gente no es tonta, loco. Con respecto a mi canal, bueno, como ya saben, vengo haciendo cambios desde hace antes de que pasara toda esta polémica del clickbait. Muchos de los suscriptores hasta lo saben y me defienden en ese sentido. Así que les agradezco de todo corazón. Ahora, como ven, The Fly volvió a copiar mi idea de poner imagen no oficial en cada edit que hago. Es en serio. No es capaz de pensar por él mismo algo más original o diferente. Claro, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace ahora que todos le están reclamando? Para los que no sepan, yo empecé a poner ese texto antes de que pasara todo esto. Solo que ahora lo estoy poniendo más grande y lo fui modificando gracias a la opinión de mis suscriptores. Mientras que él solo agarra y lo pone en su canal. Sin haberse tomado el esfuerzo de editar, de pensar, de haber hablado con sus suscriptores. Simplemente agarra el trabajo de otro y listo. Lo usa él. Me rompe las pelotas ya. Pero bueno, por mi parte, si esto no me funciona, cambiaré de miniaturas e intentaré ser incluso mejor canal. Espero que este chabón no agarre y también cambie sus miniaturas. Porque, a ver, esta es otra de las razones por las cuales todavía no quiero crear mi propio diseño de miniaturas. Porque esta persona va a agarrar y se va a copiar de mí. No se dan una idea de la ansiedad que me da eso. Tuve que cambiar de formato de miniaturas muchas veces por este Gil, loco. Porque, a ver, escuchen esto. ¿Se acuerdan que yo utilizaba las miniaturas tipo Netflix, verdad? Bueno, yo las dejé de usar hace algunas semanas. ¿Y qué hace este pelotudo? Agarra y copia el mismo estilo que estoy haciendo ahora. ¿Es en serio? Lo peor es que él dice oficial esto, oficial lo otro. Todo es oficial para él. La reputa madre, loco. Perdón, pero ya esto me está sacando de quicio. Los que me conocen saben que yo no hablo al pedo y cambio de verdad. Mis suscriptores de hace como 3 o 4 años recordarán que yo era un canal que decía muchísimos insultos. O sea, la gente me conocía y yo sentía que tenía muchas vistas porque insultaba demasiado. Es como que la gente venía a verme enojado. Pero bueno, un día decidí cambiar y nunca más insulté. O sea, nunca más volví a decir un insulto hasta ahora, claro. Porque ahora realmente estoy cansado y podrido de todo esto. En cambio antes es como que lo exageraba más por el meme, por así decirlo. Así que esto es todo chicos. Si hace falta haré una segunda parte.